Aquí comienza Golgota, el espacio dedicado a las cofradías, la revista sonora de nuestra Semana Santa en Sevilla Fútbol Club Radio. Con Francisco Miguel Jiménez, Carlos Cabrera, Ana Ferrete y Fernando Blanco. ¡Gracias! Hay muchas, muchas personas que preguntan, pero Dios mío, ¿por qué ocurren estas cosas? Y responde Dios, mira, porque te he dado libertad, porque he dado libertad a la creación, porque no me pidas a mí ahora los milagros que tienes que hacer tú, porque tenéis que utilizar todas las armas que están en vuestras manos, la inteligencia, para investigar, para ver, la libertad, para buscar más allá de todos los condicionantes. Bueno, pues no se puede hacer nada, no, no, tú eres un hombre libre, no puedes de ninguna de las maneras tirar la toalla, por así decirlo. Pues naturalmente, oye, a un padre le disgusta mucho la conducta de su hijo, pero no puede atarle a la puerta de la casa y no dejarle salir. Y tiene que respetar su libertad, aunque le esté matando a disgustos. Tenemos que ser consecuentes, Dios es padre, y Dios es padre que da la naturaleza a sus hijos, que tiene que ayudarles, pero tiene que ser padre y dejar libertad a todo aquel que ha creado. Que puedo deciros, que somos hermanos, que guardemos muy bien este regalo que Dios nos da, vivir, que no estamos muertos, que tenemos que afrontar las cosas, pues con la dignidad que nos corresponden como personas y con las responsabilidades nos ha tocado vivir, pero no morir, sino vivir, y vivir para ayudarlas a hacer las cosas mejor. Buenas noches y saludos cofrades a todos los oyentes y los presentes. Aún con la noticia en el suspiro, en ese suspiro profundo que los sevillanos exhalamos ayer al escucharla, al leerla, al confrontarla, y en el que aún nos mantenemos consternados. Ayer nos sorprendió la pérdida de alguien de aquellos que podríamos enmarcarlo entre aquellos que, de los que pensamos que podrían ser eternos. La pérdida de alguien de esos que creemos que siempre podrían estar ahí para cualquier consulta, para ofrecer el sostén necesario, para brindar esa referencia que da un modelo con la experiencia y con el talante, con la personalidad y la integridad suficiente como para capitanear y liderar cambios y proponer argumentos que dan seguridad y que no generan dudas a pesar de las dificultades que conlleva esta ciudad nuestra en cuanto a su idiosincrasia. Encontrando siempre la forma adecuada para transmitir el mensaje y conseguir el equilibrio y el consenso entre partes y elementos complicados de conectar. La pérdida de quien supo encajar de manera absoluta desde el primer día en Sevilla y durante casi 30 años su persona y las cofradías. La voz que acabamos de escuchar repleta de bondad, de cercanía, de presencia, con el poder inminente de la comunicación y la transmisión, con la fuerza y el empaque del emisor contrastado y con ese temple con el que nuestro querido Fray Carlos, como a él le gustaba que le llamasen, nos tenía acostumbrados a escucharle. Ya nos acompañará para siempre en nuestros corazones. Y como nos acaba de recordar de manera rotunda en este maravilloso audio, somos seres libres. Dios nos ha hecho libres. Estamos vivos. No estamos muertos. Nos ha tocado vivir para hacer las cosas mejor. Pues que así sea, Fray Carlos. Y como dice nuestro querido curro, compañero, descanse en paz, el último príncipe de la iglesia. Buenas noches, Ana Ferrete. Muy buenas noches, tardes, porque con esta luz tan tan maravillosa, pues nos invita a decir tardes, buenas tardes, querido Fernando, queridos compañeros, queridos oyentes. Evidentemente, qué triste noticia. La verdad, ayer, como tú has dicho, nos quedamos consternados. Sí que es verdad que, bueno, nunca te lo esperas, pero ya se oían algunas noticias de ese empeoramiento del estado de salud del cardenal, pero bueno, nadie esperaba que el señor se lo llevara tan pronto. Y bueno, pues ya como bien dice, ya descansa en paz, pero es una pena porque ha sido una persona muy querida en la ciudad. Yo, por la edad que tengo, pues bueno, para mí ha sido el primer cardenal que he conocido, ¿no? El primer hombre de la iglesia sevillana que he tratado con todo el amor y todo el cariño que le profesaba tanta gente a las hermandades a Cofradía y la verdad es que una pérdida bastante notable, pero bueno. Pues sí, pues sí, la verdad es que, como hemos comentado al inicio, nos sorprendió, nos sorprendió a todos y bueno, yo creo que lo vamos a tener siempre, la memoria, ¿no? Yo creo que va a ser alguien que, aunque no esté presente, va a ser el referente de muchos y seguirá siendo ese modelo de referencia para otros que lleguen, que incluso, pues si quieren ver cómo se puede ser arzobispo y llegar a ser príncipe de la iglesia, de alguna manera, en Sevilla, y estando bien con todos y sabiendo lidiar con muchos problemas y muchos dilemas y muchas circunstancias como aquí se generan. Que no son fáciles, que no son fáciles, pues aquí tiene un gran modelo y un gran espejo en el que mirarse. Alex Sempérez, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues sí, la verdad que es una noticia muy triste. Ya, bueno, ya en Twitter la archidiócesis publicó que había que pedir por él, que rezar por él, porque su estado de salud no era el más idóneo, evidentemente, y bueno, horas después se consumó tal fatal noticia. Se va un gran sacerdote y, como dijo el compañero Carlos Cabreras ayer también, se va una persona muy inteligente y quizás esa sea el mejor, de los mejores halagos que se le puedan hacer al cardenal. Y se va un cofrade, un cofrade que se hizo, porque llegar aquí a Sevilla en esos años suponía tener que hacerse cofrade y no supo entender a la perfección. Hizo todo lo posible para que el que le sucedía nos entendiera, que creo que eso también es muy importante y se va una magnífica persona. Y además no lo tuvo fácil, hubo que tomar decisiones importantes, capitaneó cambios importantes en las hermandades, como el tema de las hermanas Nazarenas, en muchísimas hermandades, como tuvieron que cambiar por reglas. Eso se lo debe enteramente a él, pero es lo que tú dices, tampoco fue nada fácil, pero bueno, lo consiguió y ahí queda. Talante, bondad, cercanía y, como tú has dicho, Ale, inteligencia. Se va además con el adiós de todos, que creo que eso es muy importante y dice mucho de lo que fue. Bueno, pues con el extraordinario Víctor Espinosa a los controles técnicos, comenzamos Golgota. A mí me gusta Juan, es bajito, regordete y le cuesta leer, pero es hermano de la bofetá, el cachorro y los panaderos. Golgota, nos interesan las mismas cosas que a ti. ¡Gracias! 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 Síguenos también en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, Golgota SFC Radio. En Golgota, la actualidad. Bueno, Ana Ferrete, vámonos con la actualidad que nos traen los amigos del foro Cofrade de la mano de Nazaret a Sevilla. Vámonos con el tiempo de actualidad de esta semana, que es la semana previa a Feria, que parece que el Cofrade descansa, que un poquito descansa de los Cofrades, que no de la otra gran fiesta mayor de la ciudad, pero bueno, que en lo que se refiere a actualidad no paramos y damos comienzo hoy aquí en Golgota, pues bueno, quizás la noticia más relevante de esta pasada semana, ¿no? Es que el lunes 27 de junio será el día en el que conozcamos al nuevo presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla. O sea, ahí queda la noticia. La Junta Superior del Consejo, tras la reunión del pasado lunes, acordaba la convocatoria de elecciones y abría los plazos para estos comicios. La presentación de candidatura ha quedado establecida entre el 27 de abril y el 27 de mayo, con lo cual ha estado exerido. Habrá tiempo para todo el que quiera poder presentarse a presidente del Consejo. De momento están previstas dos candidaturas, las del actual presidente Paco Vélez y la alternativa de José Félix Romero, el que fue ese hermano mayor de la sociedad de San Buenaventura y que ya hace quizás en torno a un año ya adelantó que tendría esa intención de presentarse y de momento son las dos candidaturas que parece. Va a haber un Paco Vélez que ya ha presentado su candidatura también para los comicios de la calle San Gregorio. Los cambios con respecto a la actual junta que tenemos ahora mismo serían la del delegado del miércoles santo, Eduardo Carreras Sualís, que pasa a ser tesorero sustituyendo a Alejandro Marchena. El nuevo delegado del miércoles, día que deja libre Eduardo Carreras al pasar a ser tesorero, pues bueno, va a ser un día que previsiblemente afrontará cambios y va a ser Fernando Ojeda el encargado de ser delegado de este día, mientras que el nuevo delegado del sábado santo y el domingo de resurrección también cambia. Tenemos una novedad. Además, se va a incorporar como delegado de glorias, entre otros, porque también hay varias novedades, pero bueno, el conocido Manuel Martín Fajardo, que fuera pregonero de las glorias en el año 2019 y de momento es lo que conocemos de esta candidatura. Pues nada, es una candidatura con mucho movimiento, con mucha expectación, no en vano, también la de José Félix Romero, está generando, como usted muy bien decía, expectación desde hace ya más de un año. Y bueno, y vuelven estas elecciones que parecía que estaba esperando el bueno de Paco Vélez para proponerlas, que Juanma Moreno pusiera la suya, ¿verdad? Y que un par de días, inmediatamente después salió el Consejo anunciando que ese próximo 27 de junio pues se celebrarán estos comicios en el Consejo de Cofradía. Las últimas elecciones se celebraron en 2018 y anteriormente en 2016 donde fue Sandy Lamaza, que era el presidente del Consejo, que no llegó a terminar la candidatura por motivos personales. Y bueno, y que después de todos estos años de transición con la pandemia y todas estas polémicas del tiempo aprovechado, no el tiempo aprovechado, pues bueno, pues de luego llegan estos comicios y que... Quizás, como dice Fernando, perdona, lo aprovecho a lo mejor en pensar esta nueva candidatura y a lo mejor pues tiene ganas para hacer cosas ahora, en el futuro, ¿no? Bueno, es verdad que al final Paco Vélez ha sido presidente del Consejo cuatro años, solo ha tenido dos semanas antes y ninguna de ellas completa. Las dos que nos hemos perdido por la pandemia y dos con la lluvia, no hemos visto al Consejo en acción durante una Semana Santa al completo, por desgracia. Y bueno, Paco Vélez ya dijo en algunas entrevistas que él tenía en su proyecto de futuro el tema de la silla, de la carrera oficial, de arreglar a la calle Sierpe, de arreglar algunos días. Tiene muchas asignaturas pendientes que intentará enmiendar en estos próximos cuatro años si resulta que sale elegido. Pendientes y algunas suspensas, ¿no? Yo creo que también. Sí, ¿no? Yo creo que hay algunos suspensos por ahí, ¿no? Lo mismo tiene también su parte de autocrítica. Sí, bueno. Esperemos. 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 Esperemos que... Bueno, vamos a esperar al día 27 de julio que cuando menos no lo esperemos estar y a ver qué pasa, ¿no? El año pasado hablábamos aquí de la candidatura, por otro lado, de José Félix Romero, que nos extrañó a todos que se presentara solo en un hotel. Ya ha presentado a sus candidatos evidentemente, pero este hombre en su momento habló de un consejo renovador, de que se asemejara a un órgano colegial, como puede ser el colegio de médicos, el colegio de enfermeros, llevarlo a ese grado de profesionalidad. A lo mejor el consejo de Armando y Cofradía y después el tema de hacer también las cuentas públicas. Yo no sé hasta qué punto eso es una baza favor en contra por parte de José Félix, pero bueno. Aquí todo el mundo promete cambios y cuando llega al puesto empieza a recular y a dar paso a la trasera y se va quedando y se va quedando y al final, donde dije digo, digo Diego, ¿no? Y bueno, pero bueno, también, también, bueno, vamos a, no vamos a anticiparnos, vamos a esperar que llegue el 27 de junio, que si no vamos a seguir engordando nuestra buena relación con este consejo y con su presidente, ¿no? Dale, dale paso a la trasera, Ana. Más cositas, como dice, como dice el querido Curro. Pues mira, Fernando, las glories de Sevilla están de enhorabuena y es que el próximo mes de mayo la ciudad y sus corporaciones letíficas van a recuperar una procesión. Se trata de la Virgen de Belén, antigua imagen de la calle Calatrava y esta Virgen daba nombre a una antigua parroquia de esta calle, que era, pues bueno, un templo de los tiempos del rey y San Fernando. Por primera vez salía en el 2005 desde la capilla de la hermandad del Carmen de Calatrava y de hace unos años recibe culto en la parroquia de San Jerónimo. Así que 17 años después, el sábado 28 de mayo, la Virgen volverá a salir en procesión y por primera vez lo hará desde el barrio de San Jerónimo, concretamente desde la parroquia del Rosario, que es desde donde sale también cada sábado de pasión la agrupación parroquial. Sí, cambia de sede porque creo que por medidas del paso no puede salir de la parroquia de San Jerónimo. Así es. Y bueno, yo que soy del barrio de la calle Feria, yo me bautizé en Belén por circunstancias de que Unison Turin estaba en obra y me consta que ha supuesto una alegría volver a ver a la Virgen de Belén por la calle. Es verdad que es en otro barrio, pero bueno, por lo menos si es cierto que se va a volver a ver por la calle en su paso y después de tanto tiempo. Si los devotos la tendrán para poder acercarse a ella, la verdad que sí, yo creo que es una alegría. No estamos faltos de procesiones de gloria en Sevilla, eso está claro, pero la verdad es que más son bienvenidas. Desde luego, y además yo que soy un defensor de las procesiones de gloria y que cada una disfruten, y hago mucho hincapié en el programa cada vez que refiero esto, hago mucho hincapié en que tienen derecho todas estas hermandades a disfrutar de su día, de su feligresía, de ese día con ilusión, que son hermandades más modestas, hermandades que trabajan mucho durante todo el año con mucho menos recursos y que de alguna forma merecen ese momentito de gloria, valga la redundancia, que después le presta, que a mí y después que a mí me da mucho coraje cuando en este tiempo de gloria se programan procesiones extraordinarias con hermandades de penitencia, palios y tal que salen y le quitan el día o coinciden con el día de una hermandad de gloria. Yo creo que siempre que salgan las hermandades de gloria y creo que se recupere de nuevo. Hoy veía yo en las redes sociales que ya se anunciaba la igualdad y la mudad de la Virgen de la Alegría, que ya mismo también sale y que se convocaban a los costaleros y tal. El periodo de gloria que de nuevo entra en movimiento y yo creo que se va a recuperar, si Dios quiere, pues también, ¿no? Y bueno, y esta cofradía, esta procesión de la Virgen de Belén, que bueno, que es algo novedoso y que el bueno de Manuel Luis Callara tendrá que incluir en su pregón de la gloria el próximo 21 de mayo, ¿no? Que hasta ahora pues esta Virgen pues pasaría desapercibida y ahora pues tendrá su relevancia, ¿no? Más cositas. No nos vamos de las glorias porque hace una semana se presentaba en el salón de actos de la Cámara de Comercio el cartel de las glorias de Sevilla 2022, un cartel que no ha dejado a nadie indiferente a la verdad y que es una obra del pintor José Cabrera Lazo de la Vega y que me parece que tenemos al otro lado del hilo, ¿verdad, Fernando? Para poder charlar con él. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, me alegro de saludarte, soy Fernando Blanco. Eh, bueno. Buenas noches, Fernando, lo que sí os escucho con muchísimo ruido, no sé si es mi móvil, si es, os escucho muy mal. El mago de Víctor Espinosa, que sí hace sus trucos y nos da un sonido. Mucho ruido promedio, sí. A ver, ¿escucho un poco mejor? A ver. José. No. A ver. Bueno. No, 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 no te escucho bien. ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, ahora te escucho bien. Ahora, ve tú como, si, si, tenemos ahí, tenemos ahí al Harry Potter o a los menos. Sigue el ruido. ¿Sigue el ruido? Bueno, pues no sé. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, a lo mejor es el micro, no sé, no sé si es el micro. Bueno, vamos a intentarlo de todas maneras con, como, como, como podemos. José, eh, el pasado, el pasado, allí en el, en la presentación. ¿Dónde, dónde se celebró la presentación, José? La presentación se celebró en la Cámara de Comercio. Correcto. Y. Me escucho a mí. Vaya, Víctor. Me estoy escuchando a mí y no tengo ningún aparato ahora mismo escuchando. Ahora. ¿Lo podemos intentar de nuevo, Víctor? A ver. No. A ver, vamos a intentar recuperar, vamos a intentar recuperar la comunicación, ¿vale? Víctor, vamos a, vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, esto son las cosas del directo, vamos, vamos a, vamos a seguir nosotros con nuestra actualidad y ahora recuperamos a José, a José Cabrera. Pues nada, tiempo de glorias, evidentemente, que copan nuestra, nuestra actualidad como no podía ser de otra forma y seguimos también con más noticias, con más, con más alegría, en este caso de, de itinerarios, de procesiones, de recorridos, porque después de tres años, San Juan Bosco y María Siladora de la Trinidad van a volver a realizar su salida procesional el veintiocho de mayo. En este año de reencuentro, pues la corporación va a llegar hasta el centro de la ciudad ampliando notablemente su itinerario, en lugar de lo que, de lo que viene haciendo habitual, de lo que son sus calles, pues este año va a llegar hasta, hasta el centro, centro de la ciudad. Así, la Checofra Díaz Salesiana va a visitar el convento de Santa Ángela de la Cruz, además también de ir a la Iglesia de los Terceros, el Santuario de los Gitanos, la Parroquia de San Pedro y San Román, o el convento del Espíritu Santo. Así que tenemos un nuevo, un nuevo itinerario. Sí, bueno, es una, es una hermandad que además tenía todo esto previsto para, para cuando iba a celebrar su ciento veinticinco aniversario de la. Dos mil veinte puede ser. De la, de la hechura. Tenía preparado una serie de, de actos y uno de ellos era esta procesión por el centro visitando, pues estos lugares que tú has, ha complementado y que, y que de alguna forma van a darle una salida muy extraordinaria a la, a la procesión de, de María Auxiliadora, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, acercarla a, a otras calles diferentes, ¿no? A Macieles, a Madre de Botos, lo veo. Sí, además. Lo veo maravilloso. Además es, con unos, unos lugares de referencia para hacer estación, pues, extraordinario, como tú has dicho, los terceros, el Santuario de los Gitanos, San Pedro, San Román. El momento del convento de Santa Ángela, estoy segura de que va a ser muy bonito. Además con una talla recién restaurada. Sí. Que la retiraron del culto y va a salir la, la Virgen otra vez a la calle, totalmente restaurada y además por un, un señor paseo por templos más que emblemáticos de la ciudad. Pues nada, pues estaremos pendientes y, y la veremos, y la veremos por nuestras calles. Además que es prontito el veintiocho de mayo, así que es muy, muy cerquita. Me parece que tenemos a. Vamos a intentar, vamos a intentarlo con José Cabrera de nuevo. José Cabrera. Hola. Sí, ahora sí. Sí, ahora lo escucho perfectamente, vamos, como si estuviera ahí al lado. Perfecto, pues. Bueno, comentábamos que, que tuviste la presentación de, de tu cartel en el, la Cámara de Comercio, ¿no? Muchas emociones y mucho, y mucha, mucha ilusión, me imagino, en ese día tan importante, ¿no, José? Por supuesto. Eh, mucha ilusión, muchos nervios y, pero bueno, una vez descubierta la obra, se siente un alivio impresionante y, y bueno, parece que ha, ha caído bien el cartel en general y, y la verdad es que es un, es una satisfacción. Bueno, José, buenas noches, soy, soy Ana Ferrete. Yo es que estoy, estoy muy intrigada y de verdad que yo creo que tanto yo como, como nuestros oyentes, pues oye, seguro que quieren saber, eh, el por qué, ¿no? Porque, hombre, evidentemente el cartel, mmm, tiene una clara, una clara protagonista, o no claro protagonismo para la Virgen de las Nieves y, bueno, pues, ¿a qué se debe? Quizás devoción, simple azar, no sé, no sé, cuéntanos. Bueno, eh, eh, a ver, eh, en la propia descripción, cuando, cuando tuve la oportunidad de, de hablar después de descubrir la obra, eh, lo comentaba, ¿no? Eh, fue como un flechazo con, con esa Virgen, con, con la Virgen de las Nieves. Eh, hacía aproximadamente un mes antes de que me llamara Paco Vélez, el presidente del consejo, eh, me encontraba yo viendo la procesión de, de la Virgen de las Nieves, ¿no? Con unos amigos. Y, curiosamente, bueno, una de estas conversaciones que, que se hacen, eh, hablamos de, del tema, de, de, que, hipotéticamente, si yo, eh, pintar alguna vez el cartel de las glorias, me dieran la oportunidad, eh, tenía claro que la iba a pintar a ella, porque, desde que la descubrí, a esta Virgen me maravilló, ¿no? Me, me pareció una, de una dulzura y, 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 que, como que concentraba la, 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 la ciencia de las glorias, ¿no? En, en ella misma. En su vida, sí. Y, y, bueno, un mes después, pues, pues, me llamó, como te digo, Paco Vélez y, lo tenía clarísimo. O sea, que, que fue, vamos, evidentemente, ni azar ni nada. Es que, tenía, tenía, tenía que ser, exactamente. Y, entrando un poco a analizar el cartel, yo siempre, eh, eh, cuando, cuando veo el estilo que, que ha utilizado el artista, ¿no? Aquí veo que, que has utilizado una tabla que, previamente, la has tratado y que has, has utilizado, ¿no? Una técnica mixta de óleo y acrílico. Eh, ¿por, por qué decide el artista hacer el cartel así? No con esta técnica y no con otra. Bueno, eh, últimamente sí que es verdad que, que, eh, estoy muy hecho a, a la técnica del pastel. He hecho, eh, bueno, sigo haciéndola. Ahora mismo estoy aquí en el estudio trabajando con, con pasteles. Pero, pero, bueno, me gusta ir, eh, probando cosas nuevas, más que cosas nuevas y alternando. Y, y el óleo, bueno, es una, una técnica que también domino. Y, 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 y el mezclar acrílico con, con, con óleo, las técnicas mixtas, eh, te dan siempre mucho juego, ¿no? A la hora de, los, los acrílicos secan antes, a la hora de, de meter fondo, eh, son más rápidos. Y, y luego puedes ir trabajando con óleo, eh, luego lleva en la, en el, en el texto, en la tipografía, lleva pan de oro. Que ahí sí que es verdad que hacía, eh, mucho tiempo que no tocaba. Y, y, y bueno, casi que llegó el pan de oro aquí al, al piso de al lado. Pero, pero bueno, quedó medianamente bien. Y, y ya te digo, bueno, la técnica mixta siempre te, te da más riqueza, ¿no? Podríamos decir que este año dos mil veintidós puede, pudiera ser el, el año, eh, culmen, ¿no? Y que, y de alguna forma vas a hacer un recorrido con todos tus proyectos y todas tus obras que vas a, que has presentado, como esta. Y las que a lo mejor posiblemente vayas a presentar. Porque, bueno, veo que tienes, has tenido la Semana Santa en Alcalá, eh, ahora la Gloria aquí en Sevilla y el Rocío en, en la Matriz del Monte, ¿no? Correcto, sí, sí, bueno, Semana Santa, eh, fueron tres concretamente. Fueron para los muchachos de Consolación Nutrera, pues para Alcala de Guadaira, para, eh, concretamente dedicada a la Hermandad del Soberano, eh, y Villanueva de Alcalá también, este año, eh, he tenido el privilegio. Y, eh, cuatro días antes de presentar Gloria, me encontraba en Al Monte presentando el cartel de la Romería de Rocío. O sea, sí, sí que es verdad que, mira, yo, yo soy muy dado a, a hacerme tatuajes y yo creo que este año, vamos, en breve me hago uno de la, del año este, pero, pero, vamos, sí o sí. El color verde no será por algo en concreto, ¿no? Mira que estamos aquí en una casa especial. ¿El color verde por? No, hombre, que me ha resultado curioso la elección de decir del color verde por, por el año 2022, ¿no? Quizás porque es muy significativo, ¿no? Sí, bueno, bueno, el color verde, esperanza, yo soy hermano, de hecho, de la Macarena y por ahí tiene que tirar la cosa, claro. Mejor, 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 mejor por la esperanza. Qué, qué buena elección, más que por eso. Buenas tardes, José, soy Alejandro. Muy buenas tardes, Alejandro. Eh, yo te quería preguntar acerca de, del cartel, darte la enhorabuena y aparte, eh, ¿qué acogida ha tenido en, en la hermandad? ¿Te han puesto en contacto contigo? ¿Te lo han agradecido? Pero, imagino que es una alegría tremenda, ¿no? Una alegría tremenda para ellos y, y ver las caras, de hecho, estaban en la presentación, estaba su hermano mayor y, y, y creo que dos, dos, tres miembros más de, de, de su junta. Y, y bueno, cuando se descubrió ver la cara de ese hermano mayor, con lágrimas casi en los ojos, eh, emocionadísimo y yo emocionado de verlo. Y, es más, de hecho, el, el cartel tenía un, un centro que preparó el consejo maravilloso de flores blancas, varía muy bonito. Y, y bueno, yo no quise que se quedara por allí, o que se perdiera. Entonces, al día siguiente, me planteé, además, si un día de lluvia horroroso, y me planteé en, en Santa María, en Santa María la Blanca, con el centro para entregarse a la Virgen. Y, y bueno, me encontré, además, con un, con un detalle muy bonito de la hermandad, que al finalizar la, la misa, eh, repartieron carteles de, de, del cartel de la gloria a los feligreses y estuve allí, bueno, haciendo, dedicándoselo y tal, y fue una, una cosa muy bonita. Una curiosidad más para terminar, eh, José, una, uno de esos artistas, como ahora también ahí está de moda un poco, eh, que se hacen varios bocetos del cartel, y, y se publica el cartel, y después, un poco más adelante, también se pueden, se publican, se publican el making of de, de los carteles de, del propio cartel. Mira, yo, yo, es que, aparte de que soy muy torpe con, con todas estas cosas, no, no sabría ni grabarme el making of, sí que es verdad que hay bocetos previos, eh, de hecho, hay un amigo que, que, que se va a quedar con el boceto, digamos, original de, de la obra, y, y hombre, sí, claro, hay, 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 eh, borrones, hay, ideas, manchas, pero hay un boceto, digamos, que es el, el, el previo a la obra, que ya está cerrado, tanto, tanto, en composición, colores, eh, todo, ¿no? Luego, luego, sí que es verdad que, 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 que vas sufriendo algún cambio, conforme vas haciendo, eh, se te vienen algunas cosas, o otras cosas que quieras que iban a funcionar, eh, vas viendo que al final no, y las suprimes, pero, pero making of no, como tal, ¿no? Bueno, pues, con el, el mayor de los deseos de que, de que siga esa inspiración, y, oye, y quién sabe, ¿no? Sigue, sigue mirando cofradías, sigue mirando imágenes, que a lo mejor quién sabe, ¿no? Es decir, ahí está el secreto de otros próximos carteles extraordinarios para, para Sevilla. Muchas gracias, José Cabrera. Muchas gracias a vosotros. Y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Ana, ¿seguimos? Vamos a seguir ya, y vamos a terminar con la, con la actualidad de hoy, con la hermandad del Buen Fin, que ya ha firmado el contrato con el imaginero Daría Fernández para la ejecución de las imágenes secundarias del Paso del Cristo del Buen Fin. Este nuevo misterio va a estar listo para la Semana Santa de 2024, así que, bueno, todavía nos queda un poquito para poder verlo, y recordamos que tras el cabildo del pasado mes de septiembre, en que los hermanos ya aprobaban la ejecución de estas imágenes secundarias, ya solamente quedaba la firma del contrato, para que el imaginero, pues, comience a llevar a cabo el misterio, que está buscando repetir la iconografía que se retiró en el año 1998, que no es otra que el momento en que José de Arimetea recibe el permiso de un centurión rumano para hacerse cargo del cuerpo de Jesucristo, en presencia también de Nicodemo y María Magdalena. Así que, parece ser que en 2024 ya lo vamos a poder ver. No olvidemos que, que, que Darío Fernández fue discípulo de Duque de Luque, que estudió en las escuelas de arte y oficio, después en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y que, esta decisión de que sea Darío Fernández el que realice el misterio, pues, lo eligió una comisión multidisciplinar de catedráticos de historia del arte, diseñadores importantes y personalidades del arte sacro, que en esa comisión técnica, bueno, a orden de la hermandad y del cabildo, pues, bueno, pues, tuvieron a bien de, de muchos, por lo visto, muchos autores que, y artistas que había, que había ahí con, había propuesto, pues, pues, elegir a Darío, a Darío Fernández, ¿no? Yo creo que, bueno, es algo para sentirse orgulloso y que, y que hablan, hablan muy bien de, de este, de este escultor que quizás no tenga en Sevilla todavía imágenes y que va a tener la grandísima oportunidad de mostrar, de mostrar su trabajo, bueno, en un, en un misterio que yo, y bueno, y aquí uno de los invitados que tenemos que presentar a vos posteriormente, hemos visto, hemos visto en el paso y que, y que recordamos siempre, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando el, el pasado septiembre dábamos la noticia de que se iba a decidir, que el cabildo había decidido todo esto, recordábamos un poco que, para mí, ese misterio del buen fin, siempre fue un misterio, el misterio del buen fin. Yo nunca he llegado, después de 25 años, después de tantos debates, yo no he llegado a acostumbrarme a ver ese paso con el, con el Cristo solo, ¿no? Yo, yo siempre, mira que ha habido veces que hay, eh, pasos misterios que cambian de figura, elementos que se modifican, y uno se va acostumbrando con el tiempo, el paso de la Trinidad, incluso uno que recientemente cambió el misterio y todo esto, bueno, pues cambia el Cristo, cambia el paso, te vas acostumbrando y lo, y cuando llevas unos cuantos años, te acostumbras. Yo, después de 25 años, no he llegado, no he llegado a hacerme a, a ver, a acostumbrarme al paso del Cristo del buen fin solo. Así que, bueno, pues, esperamos con la Buena de Mayo, dime algo. Además, la, la Junta de Gobierno lo, lo tuvo claro, lo que sometió a Cabildo fue si continuaban como estaban o directamente con un misterio nuevo. O sea, no, no se contempló recuperar el antiguo y, y como tú dices con el comité de expertos que la Junta, a la que la Junta recurrió, evidentemente, pues, tenían claro que era o el misterio de, de Darío o seguir como estaban. Y los hermanos, pues, tuvieron a bien decidir que, que para adelante con un misterio nuevo. Como tú has dicho que has hecho, has hecho tuyas unas palabras que me han recordado muy al querido compañero Carlos Cabrera, eso de que parece que no, no está tan reconocido, ¿no? No, no, no hay muchas imágenes de Darío Fernández, pues, bueno, pues, van a ser unas pocas las que, las que vamos a tener oportunidad de ver. Sí que es verdad que en 2024, o sea, que la Semana Santa del año que viene, puede que sea, posiblemente, la última ya con el Cristo del buen fin, solo en su paso. Además, es un trabajo, yo recuerdo que cuando llamamos al, al escultor, le preguntamos varias, varias situaciones que se podían dar, porque, no olvidemos que el paso no cambia, el paso no cambia, entonces, es un paso con una, con unas dimensiones muy, muy originales, con unos candelabros muy, muy concretos y muy de ese misterio, de ese paso, y encontrar la escenografía para que la visualización de las imágenes y todo esto se diera correctamente, creo que era, que es un trabajo que encajar ese misterio en ese paso, bueno, pues, creo que no va, no va a ser difícil, pero seguro que, que Darío Fernández va a dar muestra de ello y, y va, y va, y va a darnos ese, ese misterio que, 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 bueno, que se espera con, 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 con ganas en Sevilla, 2024, que parece que todavía queda mucho, Dios quiera que no dé salud para verlo, pero eso en un, en un abrirse de ojos, en un hito óculi, ¿eh? Que va muy relacionado con lo que, con lo que viene, con lo que viene hoy, pues, lo veremos, lo veremos y lo disfrutaremos. Bueno, Ana. Bueno, el tiempo de actualidad ha terminado, ya estás ahí soltando perlitas, pero, pero, vamos, que también nos quedan muchas cositas aquí, en este Golgota de hoy. Bueno, hemos dado pistas a nuestras redes sociales, ¿no? Pero creo que. Sí, también, también alguna. Sí, pero de todas formas, bueno, yo creo que, animo a que, a que nuestros oyentes no se separen de, del transistor, ¿eh? Para que podamos continuar. Es fornito de transistor, sí. Hombre, por favor. Una palabra muy vinta. Yo soy de haber visto el misterio del Buen Fin y soy de transistor, ¿sabes? O sea, que, Dios que ya tenemos, ¿eh? Y, porque vamos, porque continuamos con un programa muy interesante y con estos tintes divulgativos que tanto nos gustan en Golgota. Vicky. 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 La Segunda Guerra Mundial 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 Bueno, pues llegamos ya a nuestra parte central del programa 21 a 12 minutos Y bueno, yo tenía muchas ganas Muchas ganas de que la persona que está acompañándonos hoy Ese protagonista de nuestro cabildo de oficiales Pues estuviera con nosotros en los estudios Ya en alguna ocasión hemos conectado con él por teléfono Hemos comentado situaciones y momentos de éxito De otras circunstancias que han tenido durante años pasados Pero bueno, la pandemia, la circunstancia ha hecho que La presencia de nuestro invitado se postergara un poquito en el tiempo Pero bueno, ya una vez pasada la Semana Santa Los compromisos profesionales Y hemos podido encajar un poco Que nuestro atareado personaje y nuestro atareado invitado Pudiera estar con nosotros Pues tenemos el gusto y el gozo de tenerlo aquí Porque si yo les comento que tenemos hoy aquí a un todoterreno cultural A un artesano de las letras A un sevillano de pro, estudioso y erudito Que no duda en confesar su pasión por la historia Y los múltiples recovecos Si les digo que tenemos a un pionero Dentro de la literatura infantil Si tenemos y sabemos Un personaje que sabe alternar muy bien Tanto el presente Como con el pasado Que cultiva la poesía Que cultiva el relato Que cultiva el drama Que cultiva el ensayo Y que es un apasionado de las tradiciones andaluzas Pues ustedes están diciendo ¿Quién es esta persona? Que yo no lo conozco Pues sí lo conocen Tenemos el gusto de tener con nosotros A Antonio Puente Mayor Antonio Puente Mayor Muy buenas noches Muy buenas noches Fernando Y buenas noches Ana y Alex Lo primero es un honor Y una enorme alegría Estar aquí presente Como tú dices Estar aquí con vosotros Después de habernos escuchado Y haber hablado por teléfono Y bueno Venir aquí es una maravilla Bueno El principal interés Que teníamos nosotros Además de compartir contigo Bueno No en vano Conocemos que Antonio pues Además de De escritor ¿No? De escritor que Que Bueno Con más de Con más de 20 obras ¿No? En el mercado ¿No? Y bueno Y Colaborador Con el Correo Andalucía Con Dirao de Sevilla Con muchos medios de comunicación En esta misma Semana Santa Ha colaborado con Con la COPE El que transmitiendo Nuestras cofradías Por Sevilla Ha Ha estado Ha estado haciendo La crónica De la Semana Santa Cada día En el Correo Andalucía Unos relatos extraordinarios Con Con su pluma Y su firma Pero En este año 2022 El pasado En el pasado El pasado 2 de abril ¿Eh? El 2 de abril Que es muy reciente Estamos aquí A la vuelta de la esquina Eh Muy poquito Antes de la Semana Santa Eh Se presentó Su Su último Su último libro ¿No? En el En el círculo mercantil Industrial De aquí de Sevilla Un libro que 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 estoy seguro Que no va Que no va a dejar No va a dejar ningún Nadie Que 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 el que lo lea No se va a quedar Exento de 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 Bueno De 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 esa magia Que de alguna forma Eh Antonio Le Le impone A sus A sus obras Y es un libro Que yo creo que El El mundo de la literatura Como hemos estado hablando Y de la Y de la literatura También muy actual Pues esperaba ¿No? Porque Recuerdo que en esa última Conversación que tuvimos Por teléfono En donde Habías presentado El año pasado Tu último libro De la saga De la pandilla morada En la cápsula del tiempo ¿No? Eh Que 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 estaba tan Tan bien Tan bien montado También Eh Tratado el tema De De los viajes en el tiempo Y de la Y de la semana santa Tan Tan original El El tema Eh Recuerdo que Que yo Creo que fui yo Que te pregunté Estaba aquí Nuestro compañero Curro Te pregunté por 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 ese salto Ese salto A la A la novela A la novela Aunque No es la primera Esta es tu cuarta novela ¿No? Eh Tu cuarta novela Pero ese Ese salto A meterse de cabeza En este En este género Tan Tan actual ¿No? Que ahora hablaremos De Bueno De un poco Del thriller ¿No? Del thriller De 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 esa mezcla También del pasado Porque es un thriller Como histórico ¿No? El pintor De los muertos Cuéntanos El pintor El pintor de los muertos Juan de Valdés Leal Uno de los grandes De los grandes De la pintura Sevillana y universal Fernando Porque Valdés Leal Si no hubiera sido Por Murillo Probablemente Bueno pues Tendríamos En Sevilla Monumentos Tendríamos museos Dedicados a él Pero bueno Esto es como en el fútbol Y como en tantas cosas En la vida Que coincidió Con otro grande De la historia Como fue en este caso Bartolomé Esteban Murillo Fueron coetáneos También había otros Grandes pintores Entonces ¿No? Antes que él Estaba Zurbarán Estaba Herrera el Viejo Pero bueno Valdés Leal Fue enorme Y yo en esta novela Vengo a reivindicar La figura de Valdés Leal En el año De su cuarto centenario Sí Porque Valdés Leal Nace en 1622 ¿No? Y en este año Pues se cumple Como bien dice El cuarto centenario También De alguna forma Comentabas que Que necesitabas Un poco dar a conocer ¿No? La figura de Valdés Leal Porque se puede considerar Valdés Leal Porque aquí en Sevilla Quizás Muchos lo conozcan Evidentemente Los cofrades Que bueno Que hemos visitado Muchas veces El hospital de la caridad ¿No? Pero ¿Consideras que Valdés Leal Ha sido Un Un Abandonado Un Un olvidado De la De las artes? Yo creo que entre El gran público No es conocido Y te puedo poner Muchas anécdotas Que me han pasado Durante el proceso De investigación ¿No? De documentación De la novela ¿No? Y es que yo decía Juan Valdés O Juan de Valdés Leal Y tal Y alguno lo confundía Incluso con el del café ¿No? Imagínate Cómo está la cosa Tú dices Murillo En cualquier lugar del mundo Y todo el mundo Sabe quién es Murillo ¿No? Insisto en que Valdés Leal Es coetáneo Hizo obras maravillosas Nosotros lo conocemos Básicamente Es al que lo conoce Por los cuadros De la caridad ¿No? Por el díptico De las postrimerías Que ahora comentaremos Si te parece Pero es que Valdés Leal Tenía una obra Inconmensurable Es que hizo montones De cosas Trabajó muchísimo A lo largo de su vida Y ahora En la última exposición Que ha tenido lugar En el Museo de Bellas Artes De Sevilla Se ha podido comprobar ¿No? Que tenían facetas Aparte de pintor De escultor Era también diseñador De arquitectura efímera Era también Bueno pues Estufador Dorador Hacían muchísimas cosas ¿No? Y bueno Hay una frase Que a mí me encanta Del profesor Enrique Valdivieso Que ha sido uno de mis referentes A la hora de investigar Y es que Según él Y yo creo Estoy totalmente de acuerdo Murillo pintó poco Y ganó mucho Y Valdés Leal Pintó mucho Y ganó poco ¿No? Porque fue un hombre Que estuvo siempre muy preocupado Por la economía ¿No? Hacía absolutamente de todo Aceptaba todo tipo de trabajos Y claro Quizás Pues ha quedado en la historia Únicamente Esas dos obras Factuosas Que son Los jeroglíficos De las postrimerías De la Santa Caridad Pero insisto Es un artista total Alejandro Antonio Buenas tardes Hace poquito Tuvimos aquí A nuestra compañera No sé si os acordáis Que con sus huellas Del arte Nos habló precisamente De Valdés Leal Y nos lo desmitificó Un poco Y va en contraposición Precisamente Al título de tu libro Porque ella nos desmitificó Eso de que eso Lo pintaba Los muertos Y yo tenía La curiosidad La duda De saber si Si en tu libro También van por ahí Los tiros Si vemos Al Valdés Leal Por ejemplo De la retirada De los zarracenos Si vemos Al Valdés Leal Que tú has comentado Que colabora Incluso con Con Pedro Roldán En Los Ángeles Que pudimos ver También en la exposición Del Museo de Bellas Artes Y van por ahí Los tiros Por saber Si Que Valdés Leal Vemos En El Pintor de los Muertos Pues mira Me encanta que me hayas hecho La pregunta Porque Si no me lo hubieras preguntado Yo hubiera buscado La fórmula de meterlo En la entrevista Porque sí Sí totalmente Precisamente Vengo a desmitificar Ese título O sea Algunos se preguntarán Bueno ¿Por qué le ha puesto este título? Porque es un juego de palabras Hay que decir que la novela Más allá de hablar De la faceta humana Y profesional De Valdés Leal También es un juego De suspense Es un thriller Como bien ha avanzado Fernando ¿No? Que intenta enganchar Al lector Y atraparlo De algún modo Para que Bueno Pues a lo largo De una serie de páginas 360 páginas Pues vaya disfrutando De la vida de este personaje Y al mismo tiempo Pues tenga gana Ese cliffhanger Que se llama Que es al final De cada capítulo Las ganas de seguir leyendo ¿No? Y claro Se llama El pintor de los muertos Porque él Tiene que investigar Una serie de crímenes Con lo cual Tiene que pintar Literalmente a muertos Y bueno Y al mismo tiempo Es el año 1672 Y tiene que retratar muertos En este caso Para la santa caridad Así que he hecho Un juego de palabras Pero efectivamente Lo explico También al final del libro Por supuesto Yo introduzco una nota En la que aclaro Algunas circunstancias Que personas que son reales Cuáles no Y hablo de todo esto Si queréis podemos hablar Es que es una etiqueta Del romanticismo Muy curiosa Fernando y yo Que somos los dos del cachorro Pues igual que la leyenda Del cachorro romántica Que es muy bonita Todo el mundo nos gusta mucho Pero tú y yo sabemos Que de veracidad No hay mucha Tiene poca Pues claro El pintor de los muertos Según el romanticismo Pues viene Viene de Por ejemplo De Enrique Romero de Torres Que era hermano Del famoso pintor cordobés Julio Romero de Torres Que bueno Se basaba en todo caso Se basaba en las atribuciones Que había en aquella época Su obra Se pensaba que como Retrataba muy bien En este caso Pues los cadáveres Se ve perfectamente En el cuadro Finis Loraimundi Le atribuyeron nada menos Que 14 cabezas cortadas De San Juan Bautista Esto lo perpetúa José Gestoso Un gran historiador Al que le debemos La gran biografía Sobre Valdés Pero claro Después se supo Que de esas 14 Solo había pintado dos Entonces claro Era un pintor de muertos No cabe duda Que lo hacía muy bien Pero yo siempre digo Lo mismo Era sobre todo Un pintor de vivos Volviendo a lo A lo que has comentado De que es un thriller Yo no he tenido La oportunidad De leerme el libro todavía Lo tengo pendiente Pero como venía Había que preparar Una entrevista y demás Me he ido un poco Por encima en la sinosis Y me vas a permitir La comparación Pero el tema Del thriller Del autor De un artista De las dimensiones De Valdés Leal Me recuerda mucho Al libro que escribió Que en paz descanse Fernando Carrasco Del hombre que esculpió a Dios Yo he leído la sinosis Es verdad que esa investigación Era contemporánea A nosotros Pero Y en este caso La tuya Si es contemporánea Al momento de Valdés Leal No sé si hay cierta inspiración O si a lo mejor No has caído en ello Pero Me ha recordado mucho Y como me gustó muchísimo La obra de Fernando Carrasco Pues evidentemente Por eso te digo Que tengo pendiente La tuya Bueno Fernando Carrasco Es un referente Para todos los escritores De Sevilla particularmente Y todos los que han tenido La suerte de leer Sobre Sobre sus obras Sus artículos Bueno Fernando Era un genio Yo por supuesto Leí en su momento El hombre que esculpió a Dios Me pareció maravillosa Tuve además la suerte De la representación teatral En su día Precisamente La noche después del fallecer Que fue algo emocionante Entonces claro A mí la verdad es que Mira no lo había pensado Pero evidentemente Nos ha influido a todos Sobre todo por la manera En la que él mezcla La Semana Santa Los artistas de Sevilla El thriller Efectivamente Pues sí Por supuesto que sí Y luego A mí es que la literatura En general Que combina misterio Historia Didactismo En cierto modo Poderle enseñar a la gente Cosas Pero que casi Vayan Digamos Nutriéndose de esa información Casi sin darse cuenta Con un mero entretenimiento Yo creo que es muy interesante Que es un formato bonito Y me siento muy a gusto en él Es lectura divulgativa Al fin y al cabo Y no solo de la historia Del arte en general Sino de la historia Del arte de nuestra ciudad Que no es poca Ni muchísimo menos Sí, totalmente Yo quería saber Antonio Buenas tardes Pues bueno Ahora que hablas De ese aspecto divulgativo De didáctico De la literatura Ya estuvimos hablando contigo Hace un año De bueno Pues una lectura Un poco más juvenil Infantil Y evidentemente aquí Pues te estás dando Un salto de cara al público ¿No? Entonces Oye Pues que te hace decir Pues voy a hacer este cambio O quizás es porque Pues tu público te lo pidió Era un alelo tuyo No sé Hay un cambio significativo Y oye Pues tendrá algún motivo ¿No? Bueno Yo creo que también Es la propia evolución ¿No? Que tenemos todos los autores Yo es verdad que comencé En la literatura infantil Comencé con Nazarenos de Caramelo Con un libro muy propiamente sevillano Que fue un hito en Sevilla Como ha dicho Fernando Fui pionero ¿No? En cierto modo La literatura infantil Cofrade Después he hecho un poquito de todo He hecho literatura de viajes He hecho también ensayo histórico Y la verdad es que Tenía una deuda pendiente Con la ciudad de Sevilla Ya para adultos Claro tú bien Has mencionado La saga de la pandilla morada Estaba toda en Sevilla ¿No? Pero claro Esos padres que vienen con esos niños A las ferias del libro A que les firme el libro infantil y tal Me dicen Oye que simpático Que bonito Pero muchas veces Yo digo Bueno pero a mí me gusta también Convencerles a ellos ¿No? Y que leyeran ellos algo mío Yo ya tenía novelas Tenía una sobre Becker Otra sobre Santa Teresa de Jesús Había hecho también un homenaje A la literatura que a mí me encanta leer Que es la del siglo XIX Arthur Conan Doyle Bueno Todo lo que es La novela victoriana La novela victoriana Efectivamente ¿No? Bueno Y la verdad es que tenía la deuda De hacer algo basado en Sevilla O sea desarrollado en Sevilla Y concretamente Con una de mis épocas favoritas Que es el siglo de oro ¿No? Entonces bueno La cosa surgió así Y además tengo que decir Que lo voy a decir por primera vez En una entrevista No lo he dicho nunca Que lo primero que surge Es el título ¿Eh? Me habéis preguntado Por el pintor de los muertos El título ¿No? La paradoja Y es que esto Es lo primero que yo Cuando empiezo a investigar Sobre Valdés Es lo primero que leo Y digo Ahí está el título de la novela El pintor de los muertos Y es curioso Porque a la gente Él solo todo el mundo me ha dicho Me gusta mucho el título El título es muy atrayente Llama muchísimo la atención Aparte Aparte también te sirve Para desmitificar ¿No? Aparte de Por la paradoja ¿No? Y que tú digas Oye pues ya lo lees Dices Ah pues me va a hablar De Valdés Leal Sí pero me voy a encontrar dentro Justo lo contrario ¿No? Entonces es que atrae Desde el primer momento Sí, sí, sí Es acertado La verdad es que sí Además hablabas De lo que te gusta Entrelazar La historia Con la ficción Y en el principio del libro Pues presentas Un poco Que es Cualquier persona Que son más Más de ficción Cuales son más históricos Pero creo que Que podían saber También los oyentes Que la revista Esa conjugación Que hace tan perfecta De esa De esa historia Y esa ficción Está Muy sevillanizada En cuanto a los personajes Y en cuanto a las tradiciones También ¿No? Porque 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 También haces un poco Ese viaje en el tiempo De poder Respirar Semana Santa De De Del barroco ¿No? De Semana Santa Que Que ya actualmente No existe ¿No? Totalmente Que no existen De personajes Históricos Incluso Que son contemporáneos De Vardel Leal Y que tú Explicas Un poco Su familiaridad ¿No? Yo creo que esa parte Creo que es muy importante Del libro ¿No? Hombre Para mí es de las partes Más bonitas Porque mira Habéis mencionado La casula del tiempo El cuarto libro De la saga De la pandilla morada Que precisamente Era un viaje A la época De Ruy Gijón Cuando talla El Cristo de la aspiración ¿No? El cachorro Y claro Yo ahí Es que me sabía Tampoco Porque era infantil Una trama Bueno pues Con una dimensión Con un volumen Evidentemente Destinado a los niños Tampoco los podíamos aburrir Y yo me quedé Con ganas de más Y claro Cuando yo empiezo A tirar del hilo Y averiguo Que Ruy Gijón Fue coetáneo de Valdés Que ambos fueron compañeros De la academia De dibujo y pintura Averiguo Que Pedro Roldán Era no solo Socio amigo Era compadre además Y digo Es que Pedro Roldán En aquella época Poco antes Había hecho La hermandad O sea El paso de la hermandad La quinta angustia Teníamos hermandades En Triana Que es mi barrio Hermanades que ya no existen Y de las cuales Pues bueno Pues seguro que a los lectores Le interesa saber Entonces por ejemplo Por poner un ejemplo Saco al Cristo del Socorro Y la Virgen del Buen Viaje De Triana Que salía de la parroquia De Santa Ana El miércoles santo Y claro Es que para un autor Que te gusta el misterio Además eres de Sevilla Y te gusta la Semana Santa Yo dije Mira Si yo hago una escena potente En esa procesión Lo voy a decir Literalmente Un crimen Aunque ocurre un crimen En medio de la procesión Digo esto va a ser impactante Y así es Entonces además incluso Hago ciertos guiños A la Semana Santa actual Puedo retratar Como era la Semana Santa De entonces Esta era la hermandad De los mareantes De Triana Y bueno Es precioso Un poco reconstruir Como era la Sevilla De la época Entonces estaba El Puente de Barcas Todavía Por supuesto Como era En general El sevillano barroco Como era su estilo Y luego por ejemplo También además del miércoles santo Pues nos vamos al jueves A la salida De la quinta angustia Del convento Casa Grande Del Carmen Que es de donde salía El actual Conservatorio De música de Sevilla Tenemos allí Pues una escena Que me parece súper bonita Entre Valdés Leal Pedro Roldán Y lo que es más divertido Que son sus dos hijas Que sus dos hijas Se llaman Luisa las dos Una era Luisa Morales Que es como firmaba Luisa de Valdés Leal Y la otra La famosa Luisa Roldán La Roldana Exactamente Que si los oyentes No lo saben Yo lo he averiguado En la investigación Me parece curiosísimo Ambas se casaron Con apenas un año De diferencia Y ambas se casaron Con escultores Y ambas tuvieron Unos matrimonios Vamos a decir Regulares Complejos Sí, complejos Así que bueno Ha sido un proceso De documentación Apasionante Que ha dado lugar A una novela Que yo creo que Bueno, a los sevillanos En particular Yo creo que les va a gustar Una cosa que a mí Me interesa mucho Yo soy muy aficionado Como bien sabes A sobre todo Además este género Al que hoy llaman Domestic Nor A la novela negra Al thriller psicológico ¿En qué En cuál de esos tres Estas tres denominaciones Encajas tu novela? Yo diría que tiene Un poco de todo Fernando Un poco Porque mira Lo que ha citado Me gusta Domestic Nor Está muy de moda Porque es un poco Llevarnos el suspense El misterio Los crímenes Al terreno De lo familiar No hacen falta Grandes mansiones Como en la época victoriana Nada de esto Aquí hay mucho De la familia De Valdés Leal Y también hay Por ejemplo De una familia sevillana Que yo aquí Le he cambiado el nombre Son los Bucareli Que es una familia Muy importante En el barrio De San Lorenzo Hoy nos queda El palacio Una de las grandes Muestras del siglo XVII Del barroco Y bueno Pues yo quería hablar También de esas familias De esa época decadente De la ciudad Quería hablar también De la epidemia De peste De 1649 Que tiene también Bueno pues conexiones Con lo que estamos viviendo hoy ¿No? Como los sevillanos De entonces Logran sobrevivir A una epidemia Que va a diezmar La población La va a dejar Reducida a la mitad Hoy afortunadamente No hemos llegado A ese extremo Ha muerto Muchísima gente Por desgracia Pero también estamos Adaptándonos A una nueva normalidad ¿No? Igual que se tuvieron Que adaptar ellos Para un escritor Esto la verdad Es que bueno Es apasionante ¿No? Poder recrear Esa época Y como tú bien dices Pues he usado El domestic no hay Por un lado También el thriller Por el misterio Que se da en general Yo me he dedicado A diseminar Una serie de pistas El libro es un juego En todos los sentidos Un juego interactivo Yo soy un gran Enamorado de Agatha Christie De todas sus novelas Y bueno pues Sabes que Agatha Christie Solía dejar Pistas falsas ¿No? Entonces aquí hay Sospechosos que pueden ser Unos que sí Unos que no Se va cerrando el cerco Y creo que es un juego Muy bonito Y luego por otro lado Tenemos un tercer plano Que es el de los cuadros Que si queréis Ahora podemos hablar De los famosos cuadros De la caridad Que también Tienen una serie De símbolas Que yo he ido dejando Por la novela Relacionándolos Con la historia Con Valdés Con sus hijos Y bueno pues eso Es un juego Que al final El lector Tendrá que averiguar Hasta qué punto Ha llegado A acertar El misterio Porque hay una de las cosas Que además Que además Teniendo la oportunidad De tener un escritor Real Y esa parte de la historia Que no se sabe Cualquiera de los que Porque es de las entrevistas Más profundas He indagado He indagado en el tema Hay anécdotas Titulado Titulado El narrativo Eso poca gente Lo hace Eso ya demuestra En cualquier época De la historia En cualquier época De la historia Ha tenido comentarios Esta semana Sobre la suegra Totalmente ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Yo aquí pongo a Valdés En alguna escena Con la suegra Que no mandaba en su casa No estaba apuntando Vicky Entonces bueno Eso me ha parecido Súper bonito Decir Mira Valdés Le hace atrás A su suegro Pero hay una cosa Que todavía Vamos más allá Fernando Y es que paga El entierro De su padrastro O sea Su madre Que era Valdés Leal El apellido es materno Antonia Valdés Leal Sevillana Casada con Fernando de Nisa Que era un portugués Cuando muere el portugués La madre se vuelve a casar Y se casa con un platero Llamado Pedro de Silva Y el bueno de Valdés Leal Cuando muere el padrastro Al cual él le llama padre Tuve una relación estupenda Con su padrastro Va y le paga el entierro Y lo entierra Ojo No lo entierra en cualquier sitio Y lo entierra En la parroquia de San Andrés En el lugar donde Poco después Va a ser enterrado él Eso a mí Me parecía Que bueno Que era emocionante A mí me llegó a conmover La generosidad La generosidad de este hombre Y luego una cosa Que también le pasaba Es que por los Afortunadamente En los archivos de protocolo Y tal Se encuentran Las viviendas que tenía Su nombre Alquiladas Etcétera Y la casa estaba siempre Llena de gente Lo mismo se traía Acuñaos Que se traía amigos Que bueno Hice una boda Por todo lo alto Primero la suya en Córdoba Luego la de su hija Luisa Valdés Que yo Recreo la novela La boda de su hija Porque fue curiosamente El mismo año Que él pinta Los cuadros de la caridad Y es una escena preciosa Ella se casa Lógicamente en San Andrés Que era la parroquia Y hablo de cómo eran Las bodas de la época Cómo se compraba El traje de novia En la calle Alcaicería Bueno En fin La novela es muy bonita Un viaje en el tiempo Es un viaje en el tiempo Por la alfalfa Por la calle Botero Por los mercados De las ferias Tú has mencionado Que eres de la calle Feria Bueno pues Vas a ver cómo era El mercado de la calle Feria En aquella época Que era precioso Y cómo los artesanos Vivían allí Montaban allí sus puestos En fin Un viaje en el tiempo De alguna manera Pues confirma un poco Lo que comentaba Esa idealización Que uno previamente tiene De estos pintores O estos artistas Por su obra Uno piensa que Murillo Por pintar con esa dulzura Por tener esa majestuosidad Y esa dulzura Y esa bondad En sus vírgenes En sus inmaculadas Pues es una persona Tiene que ser una persona extraordinaria Y alguien que pinta Y que hace un arte Tan oscuro Tan tenebre Cómo es pintar la muerte O pintar a los muertos Pues ese no puede Como dicen Lagarto lagarto Ese tiene que ser alguien Que de alguna manera Pues ese no puede Y fíjate Cómo de alguna manera Pues los perfiles Pues cambian Y se Es curioso Porque mira Lo voy a decir Porque me parece muy bonito Tengo una buena amiga De Madrid Llamada Sandra Cerro Es una de las mejores Grafólogas de España Ha participado A petición mía En el documental de Canal Sur Lo vais a poder ver Cuando se emita Y ella ha sacado La personalidad A partir de la escritura De Valdés Que lo iba a comentar Ahora mismo Que es posible De la firma De los cuadros Totalmente Yo no le quise Decir nada De lo que yo había averiguado Digo a ver si coincidimos Coincidimos en todo Me habló de que era un hombre Evidentemente Con unas inquietudes artísticas Que tenía Evidentemente Pues una gran personalidad Pero no salía Y ella está acostumbrada A analizar a muchos Personajes históricos Si yo dijera Lo que sacó De Donald Trump Y de Napoleón Y de muchísimos personajes Porque es especialista En grafología histórica Y precisamente De Valdés Me dijo que Era un hombre Muy grande En todos los sentidos Interesante Alejandro Antonio Yo que estoy fascinado Con todo lo que nos estás contando Pero La pregunta Que vengo a hacerte ahora Tú tienes una idea De hacer un thriller Sobre Valdés Leal Metes a personajes Como Pedro Roldán Su hija La Roldana Vale Eso está muy bien Es magnífica la idea Pero ahora ¿Cómo viene todo? Quiero decir Hablas de archivo de protocolo Hablas incluso De una grafóloga Hablas de reuniones Con historiadores Hablas de tantísimos datos Y tantísima bibliografía Hemeroteca Como lo quieras llamar Que me parece fascinante ¿Cómo pones en orden Todo eso? Para Llegar a lo que llegas Bueno También es una pregunta Que te agradezco mucho Alex Porque yo creo que es la parte De hecho más bonita Te voy a poner un ejemplo Muy gráfico Para que lo entiendas En los novelistas Siempre solemos decir Que lo más difícil Como en los edificios La arquitectura Es levantar los cimientos Levantar los pilares Y lo que es digamos La estructura del edificio Luego Poner los tabiques Las paredes Pintar y amueblar Eso es lo más fácil Eso se hace en cuestión De semanas Meses Los otros te puedes tirar años ¿No? Para levantar el edificio Entonces Lo complicado Es precisamente La investigación Y la documentación Luego Tienes tal Tal cantidad De material Que no es fácil Ponerlo en orden Pero una vez Que lo tienes en orden Yo soy de los llamados Escritores de mapa Existen los de brújula Que se llaman En la literatura Yo sé que suena un poco cursi Pero es así ¿No? Los de brújula Son los que van escribiendo Según se les van ocurriendo Las cosas Que a veces Que a veces salen cosas Fabulosas Y otros Somos los de mapa Que somos los que Antes de ponernos a escribir Tenemos que tener un guión Muy claro de las cosas Yo tengo que tener La estructura del edificio completa Debo saber A dónde voy De dónde vengo Por dónde voy a pasar Y una vez que está Todo eso claro Ahora me pongo a escribir Pero ahí viene La magia de la literatura Que como bien ha comentado El compañero Cabrera ¿No? En cuanto al cartel de las glorias Muchas veces Te sorprende la misma obra Porque los personajes Se rebelan Te dicen Tú me quieres llevar por aquí Pero no Yo voy a ir por acá Y ahora te voy a proponer Esto y lo otro Y dialogas con ello Y llega a crearse Pues un Digamos una magia Fabulosa Porque llega un punto Alex En que A mí me da la sensación Que estaba hablando Con Valdés Leal ¿No? Y que me susurraba Cosas al oído Igual que en su día Pues hablaba con Santa Teresa De Jesús Cuando hice la novela Por el quinto centenario O hablaba Con Gustave Eiffel El autor de la Torre Eiffel En el Nima del Salón Victoria En fin Todas mis novelas Me han permitido En cierto modo Establecer un diálogo Con esos personajes históricos Los quieres tanto Y los conoces tanto Después de investigarlos Que bueno Yo ya Cuando veía la firma La verdad es que me ponía a temblar ¿No? Porque era como tenerlo allí delante Bueno Antonio Es fascinante ¿No? No engañábamos Cuando decíamos Quién Quién traíamos Y con las ganas Que traíamos Antonio Bueno pues es que Se nos acaba el tiempo Podríamos estar Haciendo la entrevista Pues muchísimo más Porque se quedan muchas cosas En el tintero Yo voy a leer El próximo libro Que termine Ahora estoy con Con la trilogía De la Patagonia Del argentino ¿No? ¿Cómo se llama? Cristóforo Cristóforo No es futbolista de Sevilla No es Cristóforo Sí No me acuerdo Estoy que también es un Domestik No Y cuando acabe La próxima Va a ser El pintor de los muertos Porque yo no me puedo perder A este Valdez Leal Con su pipa Y con su capa De Holmes En el barroco sevillano Muchas gracias Por tu visita Por tu entrega En nuestra entrevista Por sin Nos ha costado No hacer spoiler De las cosas Pero creo que La narrativa Y la divulgación De todo lo que rodea El escenario De tu libro Creo que Vale mucho la pena Y que yo creo que El que no lo tenía En su mente Pues yo creo que Está deseando De ir ¿Dónde se puede comprar el libro? Bueno pues en cualquier libro De su vida Afortunadamente Lo publica la editorial Algaida Que es del grupo Anaya Tiene una distribución excepcional Por toda España Y también por supuesto online Perfecto Pues Antonio Yo también por mi parte Darte las gracias Porque ha sido muy interesante La entrevista La verdad Ya sabemos Donde podemos comprar tu libro Que también Lo tenemos apuntado ahí En los siguientes para leer Y para terminar Ya que te ha pasado La Semana Santa Oye no No quería yo Que termináramos Creo que te va a parecer Bien esta pregunta En una frase corta ¿Tu momento de la Semana Santa Antonio? Mi momento de la Semana Santa Fue el Domingo de Ramos Fue en la Puerta de la Estrella Con el micrófono azul De la COPE Con la que he colaborado Esta Semana Santa Y después de varios años Retrasmitiendo Y fue en la Estrella Porque mi abuela Falleció En el mes de septiembre Y mi abuela Era vecina de la Estrella Entonces fue un momento Muy especial Es que ha sido La Semana Santa Repleta de momentos especiales Se nos ha quedado corto La entrevista Porque yo también Tenía pensado El poder hablar con él De sus extraordinarias crónicas Lo emplazamos Del correo este año De la Semana Santa Que creo que Que ha sabido Pues conectar mucho La ideología La idealización Que se tiene De toda la Semana Santa Con los momentos Más pragmáticos Que se han ido viviendo Día a día En situaciones Además en días Tan complejos Como el lunes Y el martes Lo emplazamos Para más adelante Que seguro Que me querían acompañar Cristian Perfumo El escritor Cristian Perfumo Cristian Perfumo Cristian Perfumo Tenía razón Era Cristian Perfumo Muchas gracias Antonio Y te emplazamos Para venir En otras ocasiones Yo creo que Podemos contar contigo Para hablar Yo creo que también De muchos temas Que nos puedes aportar Y que de alguna forma Pues estaríamos Muy agradecidos De tu visita Pues muchísimas gracias A vosotros He estado súper a gusto Y insisto Ha sido una de las entrevistas Más profundas Y más bonitas Que he hecho Pues nos alegramos Vicky Seguimos Sevilla Eterna Bella Jerusalén De Occidente Crisol de Devoción Podemos echarle poesía Pero lo que nos gustan Son los pasos Y mucho Y tú Nos entiendes Golgota La Semana Santa Como tú la hablas En Sevilla Fútbol Club Radio Hoy toca el turno A la marcha Penitentes de Sevilla De Julio Páez Esta composición Es del año 1990 Y se encuentra Dedicada por el autor Al Consejo General De Hermandad de Higgo Frades de Sevilla Por ser a su modo Órgano rector Que de forma genérica Representa El concepto Que el mismo autor Quiere hacernos llegar Del término Penitente Así pues Julio Páez Considera Que penitente No solo ha de ser El hermano nazareno Que viste su túnica Y carga en señal De expiación Su hombro Con una cruz Sino todas Aquellas personas Que rodean A la Semana Santa Y desempeñan Un papel concreto En la misma Ya sea Portando un cántaro Con el agua Que sacia La sed costalera El chiquillo Que pide cera Al nazareno Los acoritos Que aroman Con efluyos De incienso Callejas Y plazas Escultores Doradores Y tallistas Que ponen Sus consagradas manos Al servicio De la gestación Artesana De magnas obras De arte Que enaltecen La divinidad Humanizada Del ser superior Se inicia Con una solena Introducción A modo de gran puerta Que se abre Miércoles De ceniza A través de una escala ascendente Que nos lleva A unos compases De reflexión Da comienzo A la primera parte El ir y el venir Se desarrolla esta Seriamente Y con algún nerviosismo En base a nuestra Tradición musical Andaluza Es decir Figuración proporcionada Ritmo sincopado Y justo Ritmo sincopado Al repetir este motivo También escuchamos Junto a él Los rezos Y cantos Que Como en el Vía Cruces Sevilla ofrece En Cuarentena La parte central De la obra Expresa La estación De penitencia Con toda la fuerza Trompas Trompetas Y trombones Muy pesadamente Trazarán El camino Hacia el Golgota Los tambores Marcarán la sentencia Un constante Repetido golpe Traerá a nuestra presencia El cruento Dejarro De los azotes Sobre la espalda De Cristo Y cuando parezca Que soportar la tensión Ya no es posible También Con toda fuerza Una saeta Dejarro 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 Comunicus ¡Gracias! 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 La Agenda Cofrade Bueno, pues tras esta nueva recuperación de la sección de José Ramón Muñoz Berro con la Marcha Penitentes de Sevilla, pues vamos a ir llegando a casa después de nuestra salida particular de cada jueves y tenemos nuestra agenda, Ana. Tenemos la agenda porque como decía antes en la actualidad, es verdad que ahora los cofrades vamos a descansar un poquito, ¿no? Porque bueno, viene la feria que evidentemente todos lo sabemos, pero nuestra hermandad de nuestras cofradías, el tiempo de gloria, pues no para, ¿no? Hay mucha actividad. A la exposición que ya comentamos aquí la semana pasada de José María Pedernal en el Mercantil, se une otra, en este caso, una vida de luces en homenaje al torero Pepe Luis Vázquez, que es en el Ayuntamiento de Sevilla de 10 a 1 y media y de 5 a 8 y media, que se podrán acercar durante todo el fin de semana. También en el Mercantil se puede disfrutar de la exposición Santa María de Escardiel, la coronación de un pueblo sobre la patrona de Castilblanco de los Arroyos, que va a ser coronada canónicamente este próximo 21 de mayo y el horario para visitar la exposición será de 11 a 2 y de 5 a 9. Mañana viernes a las 8 de la tarde tendrá lugar un concierto de la Coral Polifónica de Tomares a favor de la guerra de Ucrania y sus refugiados en la Iglesia de la Anunciación, organizado por la Hermandad del Valle y en coordinación con su Diputación de Caridad. Bueno, pues se pide un donativo a la hora de entrar al concierto para colaborar con esta causa benéfica. El sábado a las 11 y media de la mañana se va a celebrar la misa esequial del carcenal y arzobispo emérito Carlos Amigo Vallejo. El fereto va a ser trasladado desde la Capilla Ardiente hasta la Catedral por la calle Cardenal Amigo Vallejo Alemanes Avenida y entrada a la Catedral por la Puerta de la Asunción, donde va a ser enterrado el cardenal y arzobispo emérito, también cultos como por ejemplo los de la Hermandad de San José Obrero que tienen ese trido y ya mismo en cuanto pase la feria será la salida procesional del titular letífico de la corporación. Y nada, como podéis observar, no para la actividad no estará en una de Cofradía y hasta aquí la agenda de hoy. Ya lo siguiente, Fernando, que no se nos olvide, descansamos por la feria como no puede ser de otra forma, así que ya nos emplazamos a todos al siguiente jueves, como siempre de ocho y media a diez, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Al siguiente jueves, que estaremos hablando ya de que sería el día doce, el día doce de mayo, será nuestro próximo Golgota. Jueves doce de mayo, efectivamente, así es. Bueno, pues llegamos, vamos llegando al final, al final del programa, ya los ciriales están entrando en la iglesia y bueno, Alejandro, nos vamos, ¿no? Están ya los músicos para tocar el himno casi, casi, ¿no? Sí, nos vamos. Un programa bastante concurrido, una entrevista que yo creo que no ha dejado indiferente a nadie y bueno, con el recuerdo del Cardenal Garzobispo de Mérito siempre. Yo, como he tenido que buscar todos los audios posibles del Cardenal para el audio de inicio, pues me he quedado con el rebustillo y he aprovechado algunos más que vamos a ver ahora en nuestra cuenta de Twitter para despedir el programa. Los últimos audios del del Cardenal con despedido en la Semana Santa. Pues nada, señalos, seguiremos, seguiremos escuchando al Cardenal en estos audios. Ana. Yo creo que aquí quedó un poco más, que ha sido un programa muy ameno, la verdad, los que estamos aquí hemos disfrutado y entonces, y si nosotros disfrutamos aquí, creo que eso lo sabemos transmitir a los oyentes en casa. Así que nada, creo que ya vamos a tener que cambiar un poco el chip, ¿no? Y pasar de Semana Santa a otra cosa, ¿no? A un cierre muy interesante que tenemos por ahí, ¿no es, Fernando? Pues sí, ahí está una de las rumbas quizás más cofrades, ¿no? Que cuando estamos en la feria, a los que les guste mucho, a los que les guste la feria, que cuando suena, suena en las casetas, los salen los cofrades debajo de la silla, ¿eh? Y con la, con la, con la copa de manzanilla y, y se vienen arriba como si estuvieran, como si estuvieran subiendo la cuesta del bacalao con, con su misterio, ¿no? Pues con, con, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la, el nombre completo? Yo la, no, no es el nombre completo. Yo para mí, yo la llamo, soy sevillano. Sí, tengo más suerte que nadie. Tengo más suerte que nadie. Clásico de Golgota, ya. Sí que es clásico. Con el tengo más suerte que nadie, que despedimos casi todos los Golgota previos a, a la feria, pues, volvemos, volvemos a despedirnos deseándoles a los cofrades y a nuestros oyentes que tengan una feria extraordinaria, que tengan cuidadito, que aunque la normalidad se va asentando, pues, bueno, pues hay que tener cuidado y que la feria, pues, puede tener un, una, un, un colmillito que no, que no dejemos que nos muerda. Así que, muchas gracias a todos, 21 a 58 de la noche, terminamos Golgota, los zancos al suelo, y ahí quedó. Muchas gracias, buenas noches.